Música Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Deja de hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contesta ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Donde quiera que estés, prenda querida Donde quiera que estés, prenda querida Donde quiera que estés, prenda querida Que no ves que me estás despedazando